Producciones AM, con sello barinés Hoy ya no se escriben cartas para enamorarse Hoy ya las flores no se ven, donde ha quedado aquel romance Ya no existen los poemas para conquistarse Ahora se mandan solo mails, ya nadie entrega chocolates Pero me niego a renovarme de mi manera, te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua, entregarte mi vida Llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias Amarte a la antigua, robarte sonrisas Tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías Amar como antes, amarte a la antigua Ahora los amores duran solo un instante, pero lo nuestro es al revés Cada minuto es importante Pero me niego a renovarme de mi manera, te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua, amarte a la antigua, robarte sonrisas Tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías Amar como antes Eres justo como te soñé, tú no sabes cuánto te esperé Y deseo para siempre, amarte a la antigua, amarte a la antigua Amarte a la antigua, entregarte mi vida Llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias Amarte a la antigua, robarte sonrisas Tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías Amar como antes Amarte a la antigua Amar como antes Amar como antes Gracias por ver el video